Se mira como que si fuera esos niños de kinder que están recibiendo sus alimentos en su mesita y en su sillita, así se mira, como sus niños de kinder. Me comparten cosas, me amas. No arruino una amistad. ¿Te gustaría regresar con el David? Yo le quería hacer esa pregunta. Pero a David. ¿Te gustaría regresar con tu ex? Primero a las mujeres. No, espérenme. Primero la más dañada, Daisy. Sí, la dañada. La verdad, así no puedo decir nada yo, porque aquí en este tema tiene que ir el hombre primero, porque no tiene que ir la mujer. Bueno, yo a vos te hice la pregunta primero. Me pegué. Siénteselo dos juntitos ahí y vaya. Una terapia, es como una cita en una terapia. Exacto, acá abajo. Sí, caballera. Vamos a poner el columpio del amor. Bueno, mire, póngase usted es kiwi. Véstemelo, prestemelo. Ay, dele, 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 ustedes. Vaya. Ya te olía la mano. ¿Ah? Ya te olía la mano. No, es que tengo sed. Ah, sí, va a ser y nadie le da de agua a uno. Ah, de veras, no pidió ya. Vaya, en el baquillo de los enamorados. Echa el brazo, o sea, para ver cómo me miran. Ay, para una foto. Ahí voy a estar yo también. Ay, mire, qué lindo. Echale el brazo ya. No, no, la mano aquí de este lado, así. Así, caballero. Te vuelvo a enseñar cómo. Ay, Norma, mire. Ay, chiqui. Es que el oficial es el oficial, va a chiqui. Sola. Ahí, ahí. Vaya, vamos a ver. Sapo, ¿le gustaría regresar con su ex, la chiqui? No, 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 la chiqui primero. Chiqui. ¿Le gustaría regresar con su ex, el sapo? Pero mirá la cámara. Sinceridad y mirá. No, mirálo a él, mirálo a él, a él. A él, pero sinceridad. Mirála a los ojos. Para ser sincero, la verdad, el tiempo, dirías que sí o no. No, solo sí o no, así de fácil. No del tiempo, sino que estamos hablando del presente, no estamos hablando del futuro. Yo te tiré en el corazón de Silvio. Ahorita lo que siento. Ajá, lo que sentí. Ahí te tiré con el muerto. No, no, vaya, quítate después, Norma. Dele, dele, dele. Quitate después, bicha, ya dijiste que no. Sí, ya, ya. Ya dijiste que no, men. Vaya. Es que no, hombre, es que le tiene que dar el peso a la mano. Ahora vamos a ver. Ya está en la tierra y él está chiqui. Sí, ex, pero que le vaya a reato, ya dijo que no a ella. Vaya, vaya, vaya. Lo siento que no, bicha, bicha. Sapo, ¿le gustaría iniciar una relación formal? ¿Cómo no, formal? Pero si de tener. Sí, interés a la casa. Sí, interés a la casa. Todo es porque la espe se la perdió, pero. Chul es el corazón como fiel del gordo. Los dos melos. Coco melo y gordo melo. Ay, qué lindo. Sí, mira bonito el corazón. Está más grande este que usted. Norma. Ah. O sapo, mejor dicho, sapo. ¿Le gustaría a usted comenzar una relación formal? Nadie está diciendo que por la casa, sino que por amor. Ajá. Con la... De la mano, pues, de la mano, pues, que se vea. Así, cabal. Vaya, sapo. ¿Le gustaría con la norma, imagínese todo lo que usted ganaría? Amor, cariño, comprensión, madurez, madurez. Y la casa que es secundaria, pero también, ¿verdad? Imagínese todo lo que se escurrió allá, por la nariz de casa y todas las cosas, pueden ir a vivir juntos. Ajá, sí. En la casa de la norma. Y este banquillo puede ser el banquillo del amor. Y no, ¿qué estamos diciendo, pues? Estamos diciendo eso, pues. Hay que ponerle un corajito. Vamos a ponerle el columpio del amor. No, escupido del amor. Un corajito lo vamos a poner aquí. Es un corajito. 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 Se llama... Sí, es un corajito. Sí, es un corajito. Sí, es un corajito. A veces en los parques donde hay de esto y cosas de madera, aquí les ponen columpio. Mucha, lo que me está como atojando son hamacas por aquí. Eso no hemos pensado en eso. Y tenemos el montón de hamacas. Yo le dije... ¿A qué hora me digo, Julio? Yo le dije... ¿A dónde se pueden poner? Aquí, donde sea. ¿De este palo a aquel aguanta? Sí. ¿O de este al otro? ¿De este para acá está muy lejos? ¿De aquel al otro, ve? Tampoco, puede. ¿También de este al otro? ¿De este para esta? ¿Vijando de este? ¿De aquel grueso de allá, ve? A ver, ya ahora enseño. Pues todos modos nosotros no dormimos. Miren, ven un culpio con un estavillito. O si no ponemos... Pues que puedo ir a traer unas pastillas de un solo. Ah, vaya. Este, pues sí. No, déjame dar permiso. Sapo, ¿y qué pasó con el amor? Pues... Ah, Sapo, usted es lento. Es nervioso. Ah, Sapo, Sapo. ¿Qué estábamos, pues, hijo? La Dey, si lo mandilella. No, yo no. ¿Cómo se llama la Dey? Hilda. Hilda. Hola, Hilda, bueno. Es que... ¿Qué tiene que ver la tía Hilda aquí? Es otra Hilda. ¿Qué tiene que ver la mamá de Hilda? Una de seis ríos, papá. Ah, ok. Una de seis ríos, sí. ¿Por qué mete mi tía Hilda? Bien. Bien chéle los días de este, loco. Sí. Callate, callate, hermano. Me muerete, hermano. Me muerete, hermano. Ah, y después fuera el video, otra onda. Ah, y después guardaba que era de escondidas en los días. Ah, no. Se lo voy a arrolar. Uy, Nancy. Una cara pipiana aquí con la carne. ¿Ella lo hizo? Ah, asadito, sí, rico. ¿Qué es eso? Pimienta, póngale un poquito de agua. ¿Qué es eso? Dame, déjame, Nancy. Nance. Nance, pay. Dame, Nancy. Dame, Nancy. Entonces, este... Sapo. Pensando en el futuro, estamos hablando de una relación estable, fija, amorosa, bonita. Hermosa. De un alto con una chaparrita. Ay, qué lindo. Obviamente, la casa es secundaria y eso nos tocamos ahorita. Lo de menos, camarada, lo de menos. Lo de menos. Ya es la señora que ellos... Eso no tiene que ver nada en el futuro, aunque sí vivía bien, muy increíble, cómodo y todo. Cuando hay amor, ¿cómo era una casa y yo? Ajá, es una... es para pensarlo, para pensarlo. ¿Usted cree que cuando yo me enamoré de la londra, yo le miraba a los carros de la güeya? Ya, que era la güeya, no, 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 no. Es que es todo. Bien, dice, mamá. No. Yo era de cinco que estuvieran juntos porque me acuerdo cuando... ¿Usted cree que yo soy como la de Yelica, mamá? ¿Cómo? De que está viendo la fama de Paul. No. Disculpame, papayito, pero... ¿Sabes qué le veo a él? ¿Sabes qué le veo a él? Ya sé qué. Nada de lo que Nano tiene. Lo mismo de siempre. Paul tiene muchas cosas que Nano no tiene. ¡Oh, ya me imagino! ¡En el estudio, papá! ¡En el estudio, papá! ¡Metirazos, Hernán! ¿Quién te lo mandó a decir, bro? ¡Qué! ¡En el resto, pero... Está bueno que sea así, directo! Puros niños regañados, mira ahí, gordo, bebé. Pues sí, entonces, Normita, digo, el sapo, le gustaría, pero así de corazón, le gustaría una relación con la Normita. Algo así bonito, formal. La Norma es bonita, mire. Cuando anda pintadita y con la ceja, aquella que se pone, mira, bien bonita. ¿Qué cambia? El cuerpo, la Norma... Deja con pestañas. ¿Pestañas? Pestañas. Ajá. ¿También eso que dice Armando? No, mentira. Está pirucho. ¡Vaya! Mire. La Norma es bonita porque está delgadita, está delgadita, chiquita, delgada. O sea, no pesa nada. Madura. 90 libras. Madura no, podrida. Es flexible. ¿Ah? Es flexible. Es flexible. No es tóxica. Madura no, podrida. No es tóxica. No es tóxica. No, o sea, ahí a la F le... Oh, gracias. A la F. F, si estás aquí o estás viendo este video, por favor, contéstanos. Es la Normita tóxica, sí o no. Sí. Sí. Pero con lo que veo... O sea, la F. Ay, no. Ah, sí, como estaba levantando las manos. No, 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 no. Sí, en escondida la tenía, pa. Mmm. Sí, sí, ya me pudiste lo cuerno otra vez. Yo no soy la F, Dios mío, Juan. No, yo aparte la F. Ah, pues sí. No, pero es que se ve que la F se ve. Cuando se mete una relación... Fernando, responde. Y así, la casa, y así, así, así. Se mantiene firme. Sí, se mantiene firme. La F de feo. Vaya, entonces... La Norma no se mira que sea tóxica. Solo ella y la F sabrá si es tóxica, ¿no? No, porque depende de cómo persona, o sea, lo que le haga a una persona. Mmm, depende de los sentimientos de qué, donde después de terminar una relación, ok. Pero eso no viene aquí al tema, va. Entonces... Ya le digo que traga grueso, te llame más antes. ¿Sabes por qué? Ay, qué ricos son los naces que tenemos aquí en el 4K, mami. Qué ricos los naces que tenemos en el 4K. Vamos a traer. Estos naces lo vacilan a uno porque... Porque miren que están así, como que están verdes y están buenos. Sí, es verde. Ah, son diferentes. Vamos a traer. Ah, eso es un cholo. Yo te acuerdo, te recogimos uno, man. Podemos ir a hacer un video. En el jardín le den, dice. Podemos ir a hacer un video aquí, a que coge más nantes. Ajá, sí, a una competición. ¿Quién queda encantado fue a ver? Está bueno. ¿Qué yo gané? ¿Se acuerdan? Está bueno, está bueno que vayan unos 3 o 4 a ver quién recome más nantes. Por eso, eso. Después que lo traigan y después hacemos quién, de los que quedaron aquí, quién come más nantes. Mira, mira. No, esto no, no me gusta aquí. Mira, mira. No, yo puedo ir a que hay ancholeras para que atrasemos los naces. Podemos ir a las otras tres a ver qué recome más. Algo así fuimos, hermano. Ah, lo vi. Y esto es lo que ustedes cortaron. Sí. Ay, como bien. Pero dijo Pei, aquí les traigo, dijo Pei. Pei. No, la haitía ya les fue, creo yo. No, Pei, creo que fue Pei. Vale, entonces, amorcitos, pajaritos, tortolitos, amores bellos, ternuritas, palomitas, maripositas, gurrioncitos, periquitos, moly, digo, tiny max. Mira, mira, tiny max. No sabía, pues, no sabía usted? No. No sabía? No. Oh, Rosy. Aquí hay amor, Rosy. Ay, qué lindo. Fernando se llama. No es por la cara, es por la F, es Fernando. Ah, Rosy. ¿Qué es lo que usted quiere ver? David Fernández. ¿Qué es lo que usted quiere ver? Oiga, oiga, oiga. Miren, miren. Ah, sí. Pero primero tienen que respondernos, tienen que respondernos. Picha, te va a quedar la culebra, arriba hay una culebra. Ahí vos, gustosa. No sabía que había hecho mujer. No sabía que se había hecho mujer. Que le ha cambiado de camino. No sabía. Se enderezó, sí, aunque usted no lo crea. El otro día dijo, por el sapo yo me enderezco, dijo. Y mira, está enderezada. Está enderezada, una muchacha. Vaya, a ver, hermana, todavía tiene posibilidades, usted, mire. Yo, ¿por qué? A la F le dijo, digo a la F. A la F, a la F, a la F, a la F. A la F, a la F, a la F, a la F que le dijo. ¿Perdí? Este sapo, estaría usted dispuesto a una relación formal iniciando de cero con la normita? ¿Me responde en el siguiente video, por favor?